Un elemento que la audiencia debe considerar, Joaquín, el supremo poder de la República está conformado por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. No hay supremo poder sin uno de ellos. Y en este caso dos que hacen mancuerna para avasallar o pretendiendo avasallar a otro, pues es como un disparo del supremo poder en su propio país. Yo difiero, Carlitos, la campaña y lo que pretende ser, en su caso, a partir del 1 de octubre del año que viene, si gana las elecciones, como hoy todo indica Claudia Sheinbaum, va a ser una confirmación y extensión de las políticas de la cuarta transformación del presidente López Obrador, Carlos Nación, con relevo, con cambio. O sea, más y peor de lo mismo. Pues no sé si peor, pero más sí, por lo menos así está planteado. No sé, no sé qué vaya a ser, en caso de ganar, como todo indica, al día de hoy las elecciones, Claudia Sheinbaum, si cuando se ponga la banda el 1 de octubre del año que viene y diga, protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella amane, si no es el pueblo que me lo demande. Porque en el 2021 López Obrador no estaba en la boleta. Pero ojo, en el 2024 tampoco va a estar él en la boleta. Y el fenómeno político de López Obrador es único. Hola amigos, gracias por sintonizar una emisión más de su canal, Legión Política. Una controversia en cuanto a ideas, en cuanto a opiniones. López Dóriga, por le dar su cachetadón a Carlos Marín. Sí, porque él insiste en que todo lo que se está llevando a cabo en cuanto a los privilegios, en cuanto a los fideicomisos de los ministros del Poder Judicial de la Federación, pues simple y sencillamente son inconstitucional lo que está pidiendo o está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo siento, amigos y amigas, que esto es parte de lo que se maneja en el sistema periodístico, pero también algo que hay que quedar y tener muy claro, es que estos, pues estos pseudo periodistas, simple y sencillamente han estado siempre al frente, cabalgando a favor de los derechistas, de los neoliberales, y del antiguo régimen, el antiguo régimen que durante décadas estuvieron al frente con esa famosa mafia del poder. Bueno, quiero compartir con ustedes, porque sería largo y extendido de que todo lo que dicen ellos relacionado al Poder Judicial, sobre los ministros, sobre los privilegios, sobre estrategias políticas, sobre el exceso, pero lo más importante, amigos y amigas, es que siento yo que Marín, Marín, Carlos Marín, si, es tan arrogante que este, Joaquín López Obrador lo para en seco, si, porque reconoce, López Obrador, que independientemente de la inercia que va llevando la política o esos juegos políticos que está llevando tanto el Frente Amplio por México y Morena, el resultado va a ser el mismo que nació hace cuatro años y medio. la doctora Clara Schemmol lo reconoce, López Obrador será la presidenta de México. Y algo muy, muy cierto es que es toda la esencia, toda la estela que ha llevado a cabo el primer piso de este proyecto de la Cuarta Transformación. el segundo piso de llevar a cabo la doctora Clara Schemmol. ¿Por qué? Porque lo dijo muy claro Joaquín López Obrador. Con eso cayó a Carlos Marín, el presidente López Obrador. Es un político, un fenómeno único. Así que, realmente, eso no le pareció. Así que, veamos lo que lleva el contenido de este video. Estrategia política, ¿sí? Eso es la realidad, es una estrategia política. Pero lo de la estrategia política también cuenta lo que te digo. Ese triunfo, en caso de darse por parte del presidente, es moralmente imposible, inaceptable, porque está fundado en una sarta de mentiras, de patrañas, de calumnias, con un elemento que la audiencia debe considerar, Joaquín. El supremo poder de la República está conformado por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Sí. No hay supremo poder sin uno de ellos. Y en este caso, dos que hacen mancuerna para avasallar o pretendiendo avasallar a otro, pues es como un disparo del supremo poder en su propio tema. Yo difiero, Carlitos. Puedo entender esa parte. Bueno, el caso es que por lo menos, cuando menos dos de los ministros, que son Luis María Aguilar y el ministro Lainez. Y Pardo Rebolledo también. Y Pardo, tres ministros han dejado claro. Ninguno de los fideicomisos es para beneficio de ellos, pero el presidente sigue como cuchichito de palo, que no corta, pero bien que chinga y chinga y chinga, difamándolos, calumniándolos y pasando por encima de una realidad que desmiente el paro de trabajadores, más de cinco años. Hacerse del control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo, Carlos? Logrando su plan C, que yo creo que ese plan C debe ser de la oposición, el plan C que yo le veo dos es, el plan C es el Congreso, como lo ha dicho y lo ha repetido también Claudia Sheinbaum, tener mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados, que la tuvo en el 18 y la perdió en el 21, como en el Senado de la República, que si... Hola, doctora Sheinbaum. Me llama mucho la atención que este miércoles haya prácticamente repetido los términos infamantes y mentirosos del presidente contra el Poder Judicial, hablando de algo así como el guardadito y que los privilegios de ministros... ¿Sabes qué? Ni un solo de los 11 ministros, ni uno solo, ni de los veintitantos que están en retiro, se beneficia de esos fideicomisos. Y ella lo repitió. Yo digo, ¿qué boleto compra quien se propone ser presidente de México con el Poder Judicial? Bueno, pero yo lo veo en un ejercicio de lógica política, si el presidente López Obrador ha dicho, reiteró, expuso, insistió, abundó, en que la próxima presidenta en este caso, que él quiere que sea Claudia Sheinbaum, y lleva ventaja, debo decirlo para hacerlo, ¿sí? Sea la prolongación y consolidación de la 4T. ¿Cómo crees que va a ser un planteamiento en contra de la consolidación de la 4T que para el presidente pasa por hacerse del Poder Judicial? Lo que creo es que la doctora tiene la formación política, académica, como para cuando menos aprovechar la oportunidad de dejarla pasar, quedarse callada. No tiene por qué sumarse a un evidente linchamiento político del Poder Ejecutivo y buena parte del Legislativo contra el Poder Judicial. Bueno, ese sería el ideal, pero hay lo que hay. Hay lo que hay, pero no entiendo por qué ella se sumó a menos que haya sido una orden. Puede haber sido una orden, pero no. Es que la campaña y lo que pretende ser en su caso, a partir del 1 de octubre del año que viene, si gana las elecciones, como hoy todo indica Claudia Sheinbaum, va a ser una confirmación y extensión de las políticas de la 4T de la transformación del presidente López Obrador, Carlos. Ahí está el otro día con el visitor del Tren Maya, ¿sí? Y prácticamente también dijo lo mismo que había dicho el presidente. No, es que entiendo que ella apoye todo lo que quiera al presidente, pero hay algunos temas en que debiera, repito, aprovechar la oportunidad de quedarse callada y no decir o no repetir mentiras. Pues, es una prolongación la campaña, perdón, la pre-campaña que no es pre-campaña de la pre-candidata que no es pre-candidata legalmente, igual que en el frente, sí, opositor, de lo que va a ser su campaña, va a ser una reiteración y lo ha dicho, y lo ha dicho López Obrador, de los programas de gobierno y proyectos de la ratificación, consolidación de la cuarta transformación, va a seguir, ha dicho el presidente una y otra vez, la transformación con relevo, con cambio. O sea, más y peor de lo mismo. Pues no sé si peor, pero más, sí, por lo menos así está planteado. No sé, no sé qué vaya a ser en caso de ganar, como todo indica, al día de hoy las elecciones, Claudia Sheinbaum, si cuando se ponga la banda el 1 de octubre del año que viene y diga, protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella amane sino el pueblo que me lo demande, no sé si siga siendo la candidata de López Obrador, ¿me explico? Carlos, es ya de consolidarla, es con una nueva constitución acorde a su transformación, pero voy a esto. Hay un declive en la elección intermedia, ¿por qué? Siempre hay, las elecciones intermedias siempre tienen menos votos que las presidenciales, porque en el 2021 López Obrador no estaba en la boleta, pero ojo, en el 2024 tampoco va a estar él en la boleta y el fenómeno político de López Obrador es único, Carlos. Efectivamente, el fenómeno político ¿sí? es único el presidente López Obrador, así que vean nada más amigos y amigas como estos dos personajes, estos dos periodistas que le dicen son los excelentes analistas en cuanto a política, en cuanto a todo, pues son todólogos, ¿sí? Doriga deja calladito a Carlos Marín, Carlos Marín dice que el presidente está chingue y chingue como un cuchillo de palo, ¿cómo está haciendo Carlos Marín? nada más que la diferencia que él es el presidente y él tiene el control y tiene la banda presidencial y él es el que prácticamente dirige al ministro de este país, les guste o no les guste, así que vean hasta donde la desesperación, ¿sí? se van patando fideicomisos, quizás no todos, como dicen algunos analistas, pero parte fundamental de ese recurso se regresa a la teoría de la federación porque así lo estipula la normatividad del presupuesto de ingresos. Bueno amigos y amigas, yo soy Francis y los invito a que me apoyen regalándome su poderoso like, compartan la información y les recuerdo que es totalmente gratuito, suscríbanse a su canal Legión Política, nos vemos en una próxima emisión, adiós. ¡Gracias!